Muy bien, y a propósito de lo que charlábamos recién con Fabián sobre la actividad económica, una verdadera psicosis con el dólar que como hoy escribía Pablo Wende en ámbito, es ya del chiquitaje son operaciones, la gran mayoría se detectaron en el primer trimestre de 10.000 dólares para abajo, es decir, se está extendiendo y lo sufren diferentes sectores, por eso es muy interesante lo que está ocurriendo en el sector inmobiliario, nos interesa y por eso estamos en comunicación con el vicepresidente de LJ Ramos Diego Cáceres, ¿qué tal Diego Beto Valdés? Mucho gusto, buenas noches ¿Qué tal? Gracias por atendernos Al contrario ¿Cómo están ustedes percibiendo esencialmente lo que es convivir para el sector con números a la baja y por otro lado esta cuestión del dólar que empieza a hacer ruido a la hora de cerrar operaciones? Sí, sin lugar a duda Yo creo que hay situaciones distintas en los distintos rubros y en las distintas situaciones, digamos, del comprador por llamarle de alguna manera, ¿no? Está, digamos, nosotros trabajamos con una clase media, media alta y sobre esos casos uno puede hablar con mayor, digamos, especialidad pero, es decir, los inmuebles por un lado, mucha gente me pregunta a raíz de este tema del desdoblamiento del dólar y un dólar paralelo que ya está en 5.80 y no saben dónde se frena y un dólar oficial que se mantiene en 4.80 pero que no existe para nadie es decir, si ya van a empezar a aparecer oportunidades en el negocio inmobiliario Yo, en ese sentido, diría que para que una propiedad baje fuerte debería haber habido un efecto burbuja Claro Efecto burbuja en la Argentina, gracias a Dios, no existió porque si no hoy estaríamos en una situación de pánico que gracias a Dios esa parte no está No hay efecto burbuja esencialmente porque no hay crédito, ¿no? Exactamente, y porque el argentino ya venía invirtiendo en inmuebles pero siendo cauteloso entonces cuando uno dice la propiedad podría bajar de precio en función a esta cosa rara del dólar y yo digo y no debería ¿no debería por qué? porque el valor, uno cuando empieza a tratar de ver cuál es un valor real de una propiedad le saca la burbuja y dice cuál es el valor de reposición y lo cierto es que el valor de reposición hoy está en un valor, digamos, muy cercano y a veces más alto que lo que se están vendiendo los inmuebles entonces en ese sentido me quedo ciertamente tranquilo en cuanto a que la propiedad no se puede especular en que pueda bajar mucho de precio para la compra a no ser que ustedes me digan va a haber una gran devaluación entonces ahí hablamos en otro idioma, ¿no? Claro Respecto a 2002 Exactamente Ahora, de alguna manera esta disparada del dólar blue que empieza a tener más relevancia que el oficial como bien usted decía porque la gente no lo puede obtener es en cierta forma una devaluación de facto Sí, sin lugar a duda sin lugar a duda pero lo cierto es que lo que ha habido y esta industria del real estate no escapa al resto de las industrias es una desaceleración en la cantidad de operaciones que se realizan la misma incertidumbre que hoy tiene el empresario y este clima enrarecido hace a que no esté tomando determinaciones de este tipo si puede... Y en general ustedes ¿cuáles son las razones por las cuales que ven que se caen operaciones? La gente finalmente el comprador no quiere poner los dólares se asusta el vendedor dice y capaz que esto lo puedo mantener está más seguro en el ladrillo Hubo un momento de transición donde la gente todavía creía que podía comprar los dólares y hubieron operaciones que se cayeron porque no podían en el momento de querer adquirirlos y teniendo autorizaciones por la FIP para comprar los dólares llegado el momento no los pudieron comprar ustedes saben que usted tiene capaz una posibilidad de comprar 500.000 dólares y de repente va al día siguiente y le dicen que puede comprar cero se desconoce pero la realidad es que le cambió su verdad de un minuto para el otro hoy la gente es más cautelosa el que compra un inmueble es el que tiene los dólares billetes en su caja de seguridad y tiene disponibilidad para eso y después aparecen las operaciones en cadena es decir uno arranca con una cantidad de dólares y el otro le compra al otro y el otro y el otro que esto es lo típico en la parte residencial pero justamente el mercado se achica porque las empresas y los empresarios estaban buscando poner esta cantidad de pesos y empresarios que en algún momento le estaban siendo bien salvo en estos últimos meses y que estaban volcando de mucho dinero al real estate ahora lo que nosotros vemos que por el único lugar donde se puede seguir canalizando de alguna forma prolija digamos las inversiones y que quien tiene pesos pueda seguir volcándolos al mercado inmobiliario es en los desarrollos que uno va pagando la obra y la obra se pagan pesos entonces en definitiva ese flujo de pesos hoy que no tiene la posibilidad de comprar dólares yo creo que hay una posibilidad de que cierta parte se canalice por ese lugar ahora el resto de las operaciones quien no tiene los dólares en la mano no va a ir a comprar dólares como para ir a comprar después una propiedad esa es la parte que todavía el cliente no está aceptando claro y que margen de salvo en los desarrolladores que margen ven ustedes de una eventual especificación como quiere el gobierno nosotros no vemos que el mercado esté maduro acá para pensar que de un día para el otro se va a vender en pesos serán ahorcados aparecerán en vez de ir al dólar oficial las cuevas se juntarán en un bar dirán que lo que se le entregaron no son pesos si se le entregan dólares ni siquiera con este proyecto que está dando vueltas de que los bancos oficiales más la UIF empiecen a controlar más bueno hay un montón de controles que ya están puestos en escena y nosotros lo estamos llevando también adelante pero ustedes como inmobiliaria ya tienen directivas muy concretas respecto exactamente si tenemos que armar importantes legajos por cada tipo de operación que hagamos arriba de 600.000 pesos quiere decir el 99% de nuestras operaciones un curso de lavado de dinero están haciendo más o menos si hasta tenemos que denunciar a operaciones que pensemos que puedan llegar a ser fraudulentas por ejemplo si vos venís y me compras rápido una propiedad y decidís muy rápido una operación eso debería ser ya para nosotros una alarma y te tendría que denunciar de forma anónima para que después vaya atrás tuyo la FIF ah o sea les están planteando alternativas como esas sí sí denuncias tenemos que es decir hacer en los casos digamos porque supuestamente si no las hicieran podrían llegar a ser responsables de una eventual operación ilícita exactamente francamente no vemos ningún tipo de posibilidad como para nosotros determinar ningún tipo de denuncia es decir pero bueno son un poco las reglas que nos están poniendo en una primera instancia y que son bastante delicadas ahora fíjate otra operación que era la de los desarrolladores comerciales que recibían rentas en dólares y que le decían a sus inversores que tenían un patrimonio en dólares llamémosle de 100 mil dólares y que de un millón de dólares digo y que tenía una renta de pongámosle una oficina de 10 mil dólares y resulta ser que antes ese millón de dólares contra 10 mil dólares eran dólares verdaderos es decir transformamos a pesos Banco Nación tipo vendedor es decir y se hablaba de esa renta en dólares ahora de un día para el otro esa renta es decir obviamente que cuando se hace el traslado de ese dinero se hace al dólar oficial y cuando tienen que comprar los dólares es decir la renta se baja un 25% te explico ¿no? si si y Diego y hablando precisamente de la rentabilidad y el sector que es muy heterogéneo ¿cómo está el tema locales comerciales y oficinas? bueno tanto digo para la compra como alquileres compra como alquileres sí en las oficinas por suerte es decir todavía no estamos notando que haya empresas que estén echando gente y que se estén desocupando oficinas gracias a Dios estamos en un momento donde la vacancia en oficinas es una vacancia normal hay una vacancia de un 9% eso es absolutamente sano para este mercado si dice menos no es bueno es decir para el rubro y si está mal entonces ahí los valores también caerían fuertemente el tema es que la absorción está siendo muy lenta ¿no? de vuelta es el mismo el mismo problema ahora en el 2002 que obviamente habían cosas muy distintas pero había una sobre oferta total y los valores caían terriblemente hoy hay márgenes de negociación porque no es divertido tener una oficina desocupado con gastos de expensas e impuestos que son muy elevados pero la realidad es que la vacancia es una vacancia baja la que hay lo que se ve mucho es locales comerciales que o el inquilino le pidieron mucho y no se pusieron de acuerdo y se fue y que no reponen es decir en Avenida Santa Fe incluso en la zona de Recoleta mucho local comercial no ocupado hay mucho mucho movimiento en el tema de locales está bien la observación que tenés y de hecho nosotros estamos trabajando mucho en esa división y por qué porque hay muchos rubros que se cayeron se desmoronaron es decir a ver el ejemplo más claro es si vos sentías bajilla china olvídate Moreno te dijo mañana cerrás ok es decir hay muchos rubros que tienen componentes importados que tienen que dejar de operar y estamos eso sí todas las ubicaciones buenas de los locales se vuelven a ocupar rápidamente pero con un rubro que todavía pueda pagar los alquileres que se estaban pagando es decir el gastronómico toma posición todavía el textil está poniéndose fuerte es decir es una época donde todos estos ajustes hacen que hayan otros nuevos jugadores que toman nuevas posiciones y en general son marcas importantes Diego gracias por atendernos no al contrario hasta luego conversamos con el vicepresidente de LJ Ramos una de las inmobiliarias más conocidas del mercado Diego Cases cuando faltan ocho minutos para las ocho que se están pagando las imobiliarias las imobiliarias las imobiliarias las imobiliarias las imobiliarias que se están pagando